Continuamos con la celebración del 20 aniversario de Spider-Man de 2002 dirigida por Sam Raimi Y en esta ocasión te ofrezco 100 datos de la película que quizá no sabías, no notaste o quizá sí, pero vale la pena recordarlo Ponte cómodo porque esto va para largo Llevar a Spider-Man al cine costó mucho trabajo, de hecho, tras el fracaso de la adaptación de James Cameron Sony adquirió los derechos cinematográficos del Hombre Araña en 1999, lo que dio pie a esta adaptación Sin embargo, algunos conceptos e ideas de los borradores de Cameron se mantuvieron La incertidumbre por la adaptación de Spider-Man llegó a tal punto de que Michael Jackson pensó en comprar Marvel Comics para interpretar su versión de Peter Parker Sam Raimi dirigió Darkman, otra cinta de un personaje que él creó, inspirado en su gusto por los superhéroes Entrando de lleno en la película, de acuerdo con la novelización de la misma, la chica con lentes que le impide a Peter sentarse junto a ella Es ni más ni menos que Liz Allen, uno de los primeros intereses amorosos del héroe en los cómics En la escena donde Peter y Norman se conocen, Harry queda desplazado De hecho, esta misma toma se repite en distintos puntos de la cinta Donde visualmente dejan claro que Norman estima más a Peter por encima de su hijo Y será mediante varios planos y montaje que te lo dejarán bastante claro El laboratorio al inicio de la película, que aparenta estar en Nueva York, en realidad es el Museo de Historia Natural ubicado en Los Ángeles La cámara que Peter utiliza durante toda la cinta es una Canon New F1 Un modelo análogo clásico de los 80, perfecto para aficionados a las cámaras Detalle que termina dejando claro la afición de Peter Parker hacia la fotografía Como muchos se habrán dado cuenta, la descripción de las arañas hace alusión a los poderes que más tarde Peter desarrolla Casualmente hay una con la habilidad de camuflaje, pero esta nunca se ve Y es que más adelante veríamos en los cómics como Miles Morales sí tendría esta habilidad Por cierto, en los cómics esta es una araña envuelta en radiación Aquí trataron de justificar mejor el paso de las habilidades Con una especie creada en el laboratorio que contaba con cada una de las características mencionadas anteriormente Supersaltos, telarañas resistentes, el sentido arácnido y demás La araña seleccionada para morder a Peter es de la especie Estedia Toda Y fue llevada por el aracnólogo Steven Kutcher Quien ya había elaborado en cintas donde estas criaturas están presentes El arácnido fue pintado con los colores característicos del personaje Ojo, se utilizó pintura no tóxica, por lo que la criatura no sufrió ningún daño A diferencia del cómic, la araña no muere Y parece deambular por el laboratorio libremente O bueno, en los cómics no murió de inmediato Mordió a otra persona, pero es tema para después Pero foco en la muchacha Porque Kirsten Dunst tuvo que utilizar peluca en varias escenas Para complementar el cabello característico pelirrojo de Mary Jane Y es que a la actriz no le quedaba el tinte rojo Así consiguieron un tono más allegado al de los cómics Más adelante notamos el edificio de Oscorp Que cuenta con el característico color verde en varios aspectos del diseño gráfico de la empresa Y es que sabemos que justificarán de esta manera la apariencia del Green Goblin El Dr. Mendel Storm es un ayudante bastante sumiso de Norman Que en realidad es un villano de Spider-Man en los cómics Con unos tintes de científico loco como te imaginarás La escena de Peter tras llegar a casa luego de la mordida Fue una de las primeras en grabarse Y es que querían que la complexión delgada de Tobey Maguire se notara En comparación a su gran cambio Posterior a eso, el actor entró en un duro entrenamiento Incluso cuando la producción se retrasó un par de meses Siguió con el ejercicio Y terminó impresionando tanto a Sam Raimi como con los productores Ya que el resultado estaba bastante bien Y ojo porque la preparación no solo fue física El actor leyó cómics del volumen 1 de Spidey para prepararse Así como algunos de Ultimate Spider-Man Tobey no era del todo muy fan del arácnido que digamos De hecho entró en la producción gracias a que le gustó el guión Si alguna vez viste esta prueba de cámara de Tobey Es porque fue la que Sam Raimi le presentó a Sony Para convencerlos de que él era el indicado para el papel Originalmente estos no lo querían Y si te preguntabas por qué está sin camisa Es porque el actor la destrozó en un ataque de adrenalina Y sí, por si no te lo habías imaginado Kirsten comentó en una entrevista que jamás había tocado un cómic en su vida Por otro lado Sam Raimi fue un fanático desquiciado Que coleccionó y leyó los cómics de la década de los 60, 70 y entrados los 80 De hecho esto fue parte de por qué tanto A.B. Arad como otros productores Lo seleccionaron como director Pero no olvidemos a nuestro hermosísimo Willem Dafoe Ya que tenerlo en el papel de Norman fue un poco más sencillo Resulta que Sam Raimi tuvo una llamada telefónica con él Donde le explicó cuánto amaba a Spider-Man Al menos para que tuviera confianza en el proyecto Dicha llamada duró dos horas La relación turbia de Mary Jane con sus padres Viene de los cómics Donde su papá Phillip fue un escritor que no logró sobresalir Lo que provocó que se desquitara con sus hijas y esposa Motivo por el cual Mary Jane se muda con su tía Anna Quien vive junto a casa de tía May Y por cierto, la película cambió esto un poco Porque parece mantener el lamentable ambiente familiar de los Watson Pero cambiando el hecho de que siempre fueron vecinos de Peter Omitiendo el papel de Anna La mansión Osborn en realidad es un complejo de departamento Llamado Thunder City Curiosamente podemos encontrarlo en Marvel's Spider-Man El director de arte Neil Spisak Le dio a Norman Osborn un trasfondo reflejado en su casa Pensó que él formaría parte de una vieja y poderosa familia en Nueva York Es por eso que la mansión se nota tan elegante y vieja Por cierto, ¿sabías que el Doctor Octopus fue considerado como villano secundario? Sin embargo, fue descartado rápidamente Querían enfocarse en la relación entre Norman y Peter Y esta idea quedó para la secuela Sin embargo, podemos encontrar un arte conceptual con el villano en todo su esplendor Muchos recuerdan la mítica preparatoria Midtown Donde estudia Peter Parker Bueno, en realidad las escenas del interior de la cafetería Se rodaron en un colegio ubicado en el estado de California Y justo ahí pasa algo que todos saben Pero ahí les va Cuando Peter salva a Mary Jane La escena se grabó sin efectos visuales Cada artículo tenía un pegamento para adherirse a la bandeja Y tuvieron que practicar muchas veces hasta que saliera Varias telarañas se hicieron, además de con CGI, obviamente Con espuma y alambres de caña de pescar Logrando ese efecto tan característico Liso y brilloso Luego retocadas por computadora para darles un efecto de líquido Hablando de La idea de los lanzarredes fue descartada Rescatando un concepto de la película que nunca se hizo de James Cameron Sin embargo, aún podemos verlos en distintas escenas de forma discreta Hoy todos conocemos al buen Joe Manganiello Como Flash Thompson Y otros papeles importantes Por ejemplo en How I Meet Your Mother O Deathstroke Tanto en live action como en animación Sin embargo, en Spider-Man fue cuando realizó su debut como actor Y en una entrevista contó una anécdota Donde comentó que en producción le pagaban dinero Para que golpeara a Tobey Maguire en la cara realmente Pero este se negó ya que quizá eso arruinaría su carrera como actor Las icónicas garritas con las que Spider-Man se pega a las paredes En realidad no existen La habilidad de trepar muros De hecho, no se había explicado de forma certera Para cuándo salió la película Por lo que tuvieron que improvisar De hecho, aún hoy No se puede hacer más que especular En especial se habla de que Spider-Man usa la estética a su favor Para pegarse en los muros Pero no hay muchos detalles al respecto Peter hace referencia a Shazam Personaje de DC Además, más adelante veremos que el mismo Superman es mencionado por la tía May Y es que Sam Raimi es fanático de estos personajes Una adaptación de su parte, ¿qué opinas? En la escena en la que Peter y Mary Jane platican Es la primera vez que parecen conversar Sin embargo, la cerca está entre ellos Más que un detalle de producción Parece ser la que separa a Peter de la chica que ama Y es que, aunque logró hablar con ella Se nota bastante tímido Cuando Peter anda ojeando para buscar su automóvil Nota el anuncio de la lucha libre Y este señala que los luchadores Que decidan participar Deben tener una apariencia colorida Lo que justifica la creación del traje de esa forma Hay varios detalles Que podemos encontrar en la escena En la que Peter está dibujando su disfraz Una de sus ideas es muy similar Al personaje de Marvel, Stingray Este no es muy conocido por muchos Es un inventor aliado de Namor Y aficionado del mundo marino Otro de los diseños que Peter considera Es un traje negro con araña roja Diseño extrañamente parecido Al de Randy Schooler Que presentó la idea Marvel Y más tarde Sería comprada para convertirse en el simbionte Que todos conocemos El auto de Sam Raimi El Oldsmobile 88 Aparece como vehículo del tío Ben Y es que al director le gusta ponerlo En todas sus películas Por cierto, ¿sabías que antes de ser el tío Ben? Cliff Robertson También participó en la serie de Batman de Adam West Su nombre de villano era Shane La frase del gran poder Y la gran responsabilidad Nunca fue dicha por Ben Parker En los primeros cómics Ya tengo un video aclarando ese tema Para que lo cheques terminando por acá Los espectadores de la escena de la lucha libre Son, en su mayoría, fanáticos de cómics Que encontraron en tiendas de historietas de Los Ángeles A eso le llamo estar en el lugar correcto En el momento correcto El triturador Bonso Fue interpretado por el luchador de la WWE Conocido como Macho Man O Randy Savage Mismo que falleció en 2011 Aquel que nombre al héroe Como el asombroso Hombre Araña No es otro que el actor Bruce Campbell Viejo amigo de Sam Raimi Desde las cintas de The Evil Dead Además, este nombre al personaje Como The Amazing Spider-Man Nombre de la serie principal de los cómics Y por cierto En la historia original Tras la lucha libre Peter se presenta en televisión No llegando a consolidar su carrera Porque, bueno Sabemos lo que pasó La escena donde Peter deja ir al ladrón Está recreada paso a paso Como en Amazing Fantasy número 15 A diferencia del cómic Donde el tío Ben muere Tras detener al ladrón Que intentó entrar en casa Aquí es asaltado frente a la biblioteca Donde esperaba a Peter Además de que el chico decide Perseguirlo de inmediato Mientras que originalmente Pasaron varias semanas para esto La persecución del ladrón Se desarrolla en la quinta avenida De Nueva York Sin embargo Fue filmada en Calles de Los Ángeles Ojo a este Aunque en la película El ladrón muere esa misma noche En el cómic Este solo es encarcelado Sin embargo Regresa más tarde En el número 200 De The Amazing Spider-Man Cuando se enfrenta al Hombre Araña Otra vez Este le revela su identidad Como el sobrino Del hombre al que mató El ladrón Muere de un infarto Tras la sorpresa De acuerdo con Sam Raimi La escena en la que Peter y May Están en la habitación Podría ser la más importante De toda la historia De la película Algunos ancianos Se habrán dado cuenta De que Sheena Princesa Guerrera Tuvo un cameo Como una de las personas Entrevistadas Sobre Spider-Man Y es que Sam Raimi Participó en varios capítulos De esa serie Como productor ejecutivo El diseño del traje Del arácnido Pasó por un proceso complicado Siendo que este Estuvo cerca De ser muy distinto Pero fue Sam Raimi Quien presionó A los artistas Para que el estilo clásico Se mantuviera intacto Gracias maestro Por cierto Fue la marca de gafas Oakley Quienes provieron A la producción De los lentes Que utiliza el héroe Durante toda la película Podemos ver Por un breve instante A las Torres Gemelas Mismas que parecían Estar en la película Considerando varios posters O hasta un tráiler censurado Sin embargo Los acontecimientos Del 9-11 Provocaron que se descartaran Todas las secuencias Donde estas estuvieran presentes Y entramos en el siempre encantador Daily Bugle ¿Recuerdas al publicista Del periódico? ¿Huffman? Bueno, este está interpretado Por Ted Raimi Hermano del director De la cinta Hay una mención De un tal Eddie Que no es otro Que Eddie Brock Quien más tarde Se convertiría En Venom Aunque esto Contradiga Spider-Man 3 Incluso Tuvo un actor Richard Evereck Quien trabajó En varias escenas Y cuya participación Fue cortada Para mejorar El ritmo De la película Peter menciona Ser despedido Por el Dr. Connors Mismo que conocemos Como el lagarto Aunque no conocemos Exactamente Qué tipo de labor Es el que hacía Incluso en la secuela Veremos a Connor Solo como un profesor De la universidad La cantante Que vemos en el festival De Oscorp Es Mercy Gray Y está cantando Su tema My Nockmeck Fantasy Y ya que entramos La secuencia De Times Square Fue la más complicada De grabar De toda la película De acuerdo con el productor Ian Bryce Tuvieron que grabar Elementos De diferentes locaciones Y luego en postproducción Unirlas Para que se sintieran Como una Sola cosa El concierto Lo grabaron En un hangar El balcón En el set Los peatones En la calle Y no olvidemos El CGI Ah y se habían puesto A pensar Que Harry Tiene una mega vista Porque puede ver A Peter A pesar de que Están a 10 pisos De altura Sin olvidar Que este Se encuentra Entre la multitud El cameo Del maestro Stan Lee Iba a ser muy diferente Pues esperaban Que el escritor Levantara a una niña Y se la llevara lejos Pero no convencieron Las tomas A Sam Raimi Ya que parece Que el señor No es para nada Un buen actor Incluso hubo Otro cameo Descartado Donde este Ofrecería Unas gafas Similares A las de Cíclope A un muchacho Refiriéndose a estas Como aquellas Que usó Que usó El tipo De X-Men Y si Como te lo imaginaste Esto es un homenaje A Superman Más específicamente A la cinta Protagonizada Por el maestro De los superhéroes Christopher Reeves El diseñador James Acheson Fue el que creó Este icónico Y polémico Traje del duende verde La intención Era que fuera Flexible Como el del hombre araña Pero también Se notara De uso militar Incluso Aunque es Completamente verde Podemos notar Pequeños detalles Morados Que se reflejan Referenciando A la apariencia Original Y curiosamente Además de Spider-Man A-Chon También se encargó Del vestuario De Ben Affleck En la cinta De Daredevil De 2003 Las máscaras Que adornan La casa de Norman Fueron compradas O rentadas Para la producción Cada una De una tribu distinta Alrededor del mundo Y estas fueron elegidas Como las más Aterradoras posibles La icónica escena Donde el doctor Está hablando Frente al espejo Se rodó Sin efectos especiales Además de una sola toma Tremendo actor Que es Willem Dafoe Y otro dato Que se sabe Que Willem Utilizaba dientes postizos Para interpretar A Norman Osborn Pero al cambiar Al Green Goblin El actor Dejaba sus dientes reales El edificio Del Daily Bugle Existe en la vida real Se ubica En Nueva York Y es uno De los más antiguos De la ciudad Lleva por nombre Flat Iron El actor J.K. Simons Se preparó Para su papel Del siempre querido J.J. Jameson Visitando Las oficinas Del New York Post Uno de los periódicos Más reconocidos De Manhattan También tenemos La participación De Robbie Robertson Quien siempre Ha sido simpatizante Del Hombre Araña Y aquí no es la excepción En los cómics La obsesión Del editor Del Bugle Tiene muchos motivos Desde sentir Que menospreció A su hijo Hasta tener envidia Por todo el poder E individualidad Que tiene En la película Parece solo interesarle El salseo Debido a la venta De ejemplares Ojo a este De acuerdo Con la novelización De la película El motivo Por el que El Duende Verde Va al Daily Bugle Para preguntar Por el fotógrafo Del Hombre Araña En vez de directamente Ir por Peter Parker Ya que se sabía Que era el autor De las fotografías Es porque Querían aparentar La personalidad Del Goblin Le aconseja Norman Que no interroguen A Peter Parker Directamente Pues de ser así Podrían exponer Su identidad Por lo que esperaban Que JJ confesara Para justificar Ese conecte Sin embargo Al no ser mencionado En la película Se considera Un error de guion Más tarde Tenemos la icónica Escena del beso Que fue bastante Incómoda Para los actores Ya que el agua Se metía En la nariz De Manquire Que estaba de cabeza Mientras Kirsten Se moría de frío Entre grabaciones Al menos el resultado Fue algo para recordar Cuando Spider-Man Rescata al bebé Y la madre Le agradece Podemos entender Que ahí es cuando Peter Deja de dudar Sobre su papel Tal como lo plantea El duende Ya que este Le hizo pensar Que todos Lo iban a odiar Aunque hiciera el bien Estaba equivocado En la escena De acción de gracias Vemos a Peter Utilizar ropa verde Como su enemigo Mientras que Norman Viste de rojo y azul Por el mismo motivo Y lo curioso Es que Harry Utiliza los colores De los dos Dejando claro Que se siente Atrapado entre ambos En el cuarto de Peter Podemos notar Sus fotografías Tomadas como aficionado Así como un retrato Del tío Ben Junto a la computadora Cuando Norman Mano sea la escena De acción de gracias Y la tía May Lo detiene Podemos escuchar Por un momento El inicio del tema Del duende verde Dando a entender Que el villano Casi toma el control Del cuerpo de Norman Pero este se calma Ah si Peter y Harry Compartiendo un departamento Está sacado Directamente De los cómics Hubo una etapa En la que ambos Fueron roomies La rivalidad De Spider-Man Y el duende verde Pasa por un proceso Muy similar En la película Que en las historietas Con el villano Actuando en primera Por ambición Luego por venganza Para pasar a un tema Personal en contra Del superhéroe Cuando las cosas Se salen de control A lo largo de los años Ver a la tía May Hospitalizada Se ha convertido En una situación Tan recurrente Que con el tiempo Perdió el impacto Afortunadamente No han abusado De eso En las películas Existe un concepto Descartado Donde Peter Pensaría En quemar Su traje En la caldera Del hospital Tras el ataque De May Pero eso No llegó Muy lejos En el guión La única vez En la que Norman demuestra Tener afecto Por su hijo Es cuando Este le da La clave Para destruir A Peter Este diálogo Sería incluso Lo que sostendría La obsesión De Harry Por vengar A su padre Cuando aparece El screamer Del duende verde Podemos ver Que detrás Hay otro Que mira Desde lo lejos No hay como Comprobarlo Pero algunos Piensan que Podría simbolizar A Harry Aunque yo siento Que es una forma En la que Peter expresa Su temor Pues recordemos Que al quedar Expuesta Su identidad Este siente Que lo observan En todo momento Y desde cualquier lugar La batalla Del puente Es una adaptación Del icónico The Amazing Spider-Man Número 121 Donde se presenta La muerte De Gwen Stacy En cierto momento Podemos ver El alambre Sostenido por Spidey Quien lo suelta Poco a poco Por el cansancio Además notamos Como este Se llena de sangre Ya que el héroe Lo trata de agarrar Con tanta fuerza Que se cortó la mano La escena De los ciudadanos Apoyando a Spidey Se desarrolló Tras lo sucedido En el 911 Además de colaborar Perfectamente Con la historia En relación A lo que dijo El Duende Verde Fue un mensaje Fue un mensaje De apoyo moral Estadounidense Este pequeño fragmento Del Duende Sosteniendo al arácnido Con un arnés Es una referencia Al número 39 De The Amazing Spider-Man Mismo en el que El villano Descubre La identidad Del trepamuros La batalla Del edificio Abandonado Es una adaptación De The Amazing Spider-Man 122 Donde vemos La muerte Del Duende Verde Y fue calcada En la película De hecho Una de las últimas Palabras de Norman Es hacia su hijo Y dan a entender Que en realidad Si lo quería De una forma extraña Al final Cuando Mary Jane Besa a Peter Esta se toca Los labios Y lo mira Esto es porque Tras besar a Spider-Man En la lluvia Ya se dio cuenta De quien es El hombre araña Es lo que le da sentido A la secuela Cuando la chica Dice saberlo Desde siempre Y aún no terminamos Porque acaban Algunos datos Random Existió un comic Que adaptó Cuadro por cuadro La película Y este fue escrito Por el mismísimo Stan Lee Y no olvidemos También el videojuego Basado en la cinta Donde Tobey Maguire Y Willem Dafoe También prestaron Sus voces El tener a Mary Jane En la película En vez de When Stacy Hace más alusión Al universo Ultimate Donde la pelirroja Siempre estuvo presente James Franco Quien interpreta Al mejor amigo Harry Osborn En realidad Hizo audición Para Peter Parker Y eventualmente No se la quedó John Distra Fue el encargado De los efectos visuales Y este fue famoso Por su trabajo En Star Wars Él convenció A Sam Raimi De que podían utilizar Efectos por computadora Y el resultado Sorprendió a muchos Incluido el director Curiosamente Le presentó Una versión preliminar A Stan Lee Quien pensó Que se vería horrible Aunque no sabía Que faltaba tocar Algunos detalles Willem Dafoe Willem Dafoe Realizó Sus escenas Sin dobles Al menos La mayoría De estas Y es que El actor Se sentía Bastante cómodo Haciéndolo De hecho En Spider-Man No Way Home También intentó Hacerlo A pesar de que Ya tiene 60 años Originalmente Se pensó En una máscara Con animatrónicos Para el Duende Verde Pero esta Se descartó Por considerarse Muy tenebrosa Para los niños La serie animada De los 90 Inspiró Mucha parte De la historia De toda la trilogía Primero en el cuento De que el tío Ben Fue el que dijo La famosa frase De la responsabilidad Y llegamos Hasta cosas más complejas Como el origen Del simbionte En Spider-Man 3 En 2003 Salió La nueva serie animada Que tomó De inspiración Los acontecimientos De esta película Con Peter En la universidad Y la muerte Del Duende Verde Como base Además De el rencor Que siente Harry Hacia el arácnido Hay un cameo Que nunca pasó De Wolverine Este se planteó Con Todd Y Hugh Jackman Listo para rodar Pero no se concretó Ya que aparentemente El traje del personaje Estaba perdido Y eso son 100 datos Más uno De Spider-Man De 2002 Ey Y no olviden Que acá abajo Pueden poner Algún otro dato Que sienten Que se me pudo Haber pasado Nos vemos La siguiente Adiós El traje del personaje El traje del personaje El traje del personaje El traje del personaje El traje del personaje